Verdaderamente a mí me tiene el borde del infarto y es que, bueno, pues una de las agrupaciones más importantes, el fenómeno musical del momento, estamos hablando nada más y nada menos que del grupo firme de Edwin Kass, pues apareció muy juntito. ¿De quién? ¿De quién se trata? Pues de esta otra gran, gran agrupación. Estamos hablando nada más y nada menos que de Yaritza y su esencia. Allí, bueno, pues aprovecharon el fin de semana, en la semana pasada, como parte de los Premios Juventud. Bueno, pues Yaritza y su esencia estuvieron por allá también en los puertolicos, en los puertolicos, y aprovecharon pues este gran momento para tomarse una foto con Edwin Kass. De hecho, esta foto y este video lo subieron ellos mismos y, bueno, se alcanza a ver ahí en este video que ellos compartieron, pues que hubo ahí una plática con el grupo firme e inmediatamente, bueno, pues todos somos fans de Yaritza y su esencia, que me declaro totalmente fan de este estilo, de esta morrilla. Pues nos volvimos locos, nos piramos y queremos colaboración y creo yo que sería una de las más grandes colaboraciones que pudiera ser el grupo firme. Doy todo, todo mi dinero, todo mi dinero, todas mis ganancias, todo lo que yo les quería dejar a mis hijos como parte de mi herencia, de su herencia, lo apuesto para que esta canción se pueda convertir en todo un éxito. Pero, 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 lamentablemente vamos a tener que esperar porque pues nadie, ni grupo firme, ni de Yaritza y su esencia ha confirmado que se pueda dar algo de querer, pues tú puedes querer lo que quieras. Existe la posibilidad, o sea, ya está ahí, ya, ya, ya se vieron sus caras, ya se conocieron sus talentos, ¿no? Entonces, pues quién sabe, pero sí, sí crees, o sea, neta, ya, 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 digo, yo sé que eres fan de Yaritza y su esencia, yo también, porque la verdad es una chava súper, súper talentosa, es un grupo muy, muy talentoso, son unos hermanos, de verdad, tienen un talento impresionante, pero, a ver, tú sí creerías que se diera una colaboración, ahorita, ubica grupo firme, ubica grupo firme y ubica Yaritza, ¿crees que ahorita empataría una colaboración con ellos? Eh, la, 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 yo creo que sí, eh, yo creo que sí, porque llevan, o sea, acaban, tienen muy poquito en el tema ya de, de que firmaron con una, con una oficina, que los están representando y toda la casa. ¿En qué oficina están ellos? ¿En Lumbre Music? Ellos están con Lumbre Music, este, estos, los que estaban, ellos lo manejan, los de… ¿Gerencia o, no? No. Espérame. Estaban antes con Rancho Humilde. Sí. Bueno, ahorita nos acordamos. Legado 7. Legado 7, exactamente. Legado 7 está muy detrás de este proyecto, pero, literal, Mayra, traen al menos cuatro cortes, estos morros de Arista y su esencia, que han, que están torrolándose dentro de los top, de los top de, de la música internacional. Ya tienen, tuvieron su Billboard, el primer artista de música regional mexicana. Sí. Con un Billboard allá en Japón. No me acuerdo si fue en Japón. Fue en Japón. No, o sea, van ahí, van ahí poco a poquito, dicen, en Calmantes Montes y nos amanecemos, pero la verdad es que van… No dice así, pero bueno. Van, van ahí, van picando la piedrita, van con la buena, con la piedrita. No, sí, eh. Y no lo dudo. Yo creo que van a pasos agigantados. O sea, lo que está haciendo Yaritz y su esencia es a pasos agigantados. Yo creo que es algo que ya se avecina, o sea, sí se avecina un éxito impresionante de ellos, más del que ya han tenido. Pero yo creo que ahorita como que ni a Grupo Firme ni a ellos les comprendría un dueto. Yo difiero. Yo sí soy de la idea de atrévanse. O sea, yo los veo como en escenarios distintos. Por ejemplo… Pero es que eso es lo que ha dicho Grupo Firme y Edwin Cass, la música no es para competir, es para… No, 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 y me encantaría que sucediera, pero yo creo que ahorita creo que están como en universos paralelos, más bien. Tú por tus creencias, tú seguramente dices, viperan diferente. No, 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 incluso no, pero creo que, no sé, me da como que ahorita no, digo, si se hace que chido, ¿no? Para los fans de ambos, pero ahorita creo que no, no. Veo más a Grupo Firme yéndose más como para el tema de más urbanón, todo eso. Yo por ahí le veo el camino a Grupo Firme y a ellos los veo también, pero muy enfocados en… A mí me siento muy evidente yo. Yo los veo, yo los veo. Pongan un vasito de agua con miel. Los veo aquí con mi tercer ojo, este, los veo que lo que están haciendo la van a armar muy, muy grande. Pero bueno, a lo mejor, voy a darte un poquito de razón, pero yo creo que sí necesitan ya, Yaritza y su esencia necesitan una colabo ya, alguna colaboración. ¿Sabes con quién sí me gustaría una colaboración? Digo, no, con Grupo Firme no me gustaría, pero de Yaritza con Edén Muñoz, que los vi también muy cerquitas, muy cerquita. ¡Andale! Con Edén Muñoz, me encantaría. Sí se antoja, sí se antoja. Ahí sí me encantaría algo. Pero sí, este, muchachos de Yaritza y su esencia, este, ya, por favor, una colaboración ya. Sí. Ya, Olga, ya. Ya. Algo, algo que haga. Sí se necesita ya. Lo necesitamos nosotros a quien se prendió la banda, por favor. Exactamente. Párale de grabar, machacas, hasta ahí la información. Ay, pensé que nunca iba a terminar esto. Sí.